Hola, presidente Erick Robles de MBS Noticias Acapulco y veo televisión. Presidente, hay un problema que sigue, que sigue constante, llevamos ya dos años, se va a cumplir el problema de Cantaluna, y desafortunadamente el Infonavit no le hace caso a lo que usted está diciendo, no no los atienden, la delegada estatal Talina Sámano no no ha dado la atención correcta como lo que piden los vecinos, están aquí afuera, lo recibieron cuando usted estaba, estaba llegando, ellos quieren que se haga lo mismo, lo mismo que se hizo en el Foviste, esa es mi primera pregunta, la segunda es el proyecto, el corredor turístico el corredor turístico de Acapulco San Marcos, usted va a ser parte también de esto, va a invertirle, que se va a hacer, es un trabajo importante que está haciendo la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Gracias. Bueno, lo de Cantaluna se ha venido atendiendo vamos avanzando, tengo el informe que ya inclusive desalojaron sus viviendas, el 70% de las familias y ya hay un acuerdo general, tanto con Foviste como con el Infonavit y fue un acuerdo para devolverles el dinero, no hay que olvidar que ellos fueron defraudados porque se construyeron estas unidades habitacionales en una zona de peligro riesgo y no pueden estar ahí y se había dejado el problema, nos los plantearon y nos comprometimos a resolverlo y ya se está atendiendo, se les está devolviendo el dinero y van a tener ellos también oportunidad para poder poder tener otro departamento, otra unidad habitacional. Como en todo, siempre pasa y es además consustancial a la democracia, hay 15 familias, 15, nada más inconformes, de todo el grupo y vamos a seguirlos atendiendo hasta convencerlos, qué es lo que hay también siempre que se dan estos procesos, aun cuando sea en beneficio de la gente aparecen abogados, reguleyos, tranzas, para decirlo como hablamos aquí en Guerrero y en otras partes, casi en todo el país, de manera directa y con franqueza, que quieren sacar raja, que quieren sacar provecho. Entonces es importante que las 15 familias sepan que ese fue el trato justo que no creo yo les hubiesen dado en otros tiempos con otros gobiernos y que no le hagan caso a estos coyotes que los están queriendo extorsionar. Aprovecho porque esto lamentablemente se presenta en varias partes del país después de años de que no regularizaban las posiciones como dos mil familias. En Huatulco tomamos la decisión de entregarles sus terrenos, sus escrituras, les vamos a ayudar con la infraestructura básica a largo plazo, sin intereses. Bueno, la mayoría de la gente allí en Huatulco ya la aceptó y están muy contentos, pero también llegaron abogados, coyotes, líderes, nylon, tranzas, y como vivían de eso, de estar extorsionando a la gente, no quieren que se regularice la situación de más de dos mil familias. Vamos avanzando porque la gente ya está muy despierta y la instrucción que di es no hablen con los dirigentes porque esos trafican con la necesidad del pueblo y sacan rajas, sacan provecho. Vayan abajo, casa por casa, informando, diciéndoles que yo hago el compromiso de antes de terminar, van a tener su lote, sus escrituras y así está avanzándose. Pero estos dirigentes chafas están presionándolos diciéndoles no te esenses no te muevas de donde estás que son lugares pues que no son apropiados porque corren riesgos y como la gente se está revelando y no les está haciendo caso ya empezaron a amenazarlos les cortan la luz decirle a la gente que ya eh de instrucciones de que los protejan para que continúe el proceso de regularización en eh Huatulco y que vamos hacia adelante continúa la transformación entonces eh en el caso de Acapulco lo mismo vamos a seguir hablando con la gente y son 15 no pero es que ya hay arreglo no 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 cómo no me van a informar bien si este a mí no me eh juegan el dedo en la boca eh no tengo el informe ya incluso 70% salieron y tenemos eh las diferencias hoy todavía en la mañana tengo reportes del director del FOBISTE tengo información del Infonavit informó la directora estuvo ayer incluso de visita de gira eh la directora de protección civil entonces pero de todas maneras lo vamos a atender lo que me pregunto